ATE sortea 5 casas y 5 líneas de refacción por semana. Bienvenidos y bienvenidas al noveno sorteo del programa ATE, vivienda y refacción. Una alternativa pensada para quienes ya tienen su vivienda y quieren refaccionarla o ampliarla. Comienza con el 2. El número es el 2. El número continúa con el 2. La bolilla contiene el número 5. 2.225. María Alejandra Barrios es de la ciudad de Santa Fe. Trabaja en la escuela Monseñor Antonio Rodríguez. Felicitaciones. El segundo sorteo de la línea refacción comienza con el 1. El número continúa con el 2 hasta acá. El número continúa con el 3. Y el número termina con el 5. 1.235. Jorge Alberto Moreira es de Santa Fe. Trabaja en el hospital Iturraspe. Por lo tanto, pertenece al Ministerio de Salud. Felicitaciones, Jorge. El tercer sorteo de la línea refacción comienza con el 1. El número continúa con el 6. El número continúa con el 1. Hasta acá. Y el número del tercer sorteo de la línea refacción termina con el 2. 1.612. Mónica Ramona Galeano es de Malabrigo. Trabaja en el ZAMCO de Malabrigo. Felicitaciones, Moni. El número empieza con el 1. El número continúa con el 4. Hasta acá. El número continúa con el 7. Y la unidad es la bolilla 3. 1.473. Andrea Claudia D'Antoni es de Sunchales. Trabaja en la escuela Steigleder. Así es. De Sunchales, la compañera Andrea, es la cuarta beneficiaria de la línea refacción. El quinto sorteo de la línea refacción comienza con el 1. Está salidor el 1. El número continúa con el 4. El número continúa con el 5. El número termina con el 0. 2.450. Está asignado, sí. Andrea Rita de Giovanni. Ella es de Pueblo Ester. Trabaja en el IPEC de Rosario. Felicitaciones, Andrea. Ahora vamos a proceder a los 5 sorteos de la línea vivienda. El número comienza con el 2. El número continúa con el 0. El número continúa con el 8. El número termina con la bolilla 7. 2.087. Ileana Tromboto es de la ciudad de Rosario. Trabaja en la Escuela Especial para Discapacitados Auditivos. Número 2.139. Felicitaciones, Eli. Segundo sorteo de la línea vivienda. Comienza con el 1. El número continúa con el 3. El número continúa con el 8. El número termina con el 1. 1.381. Vanessa Lilian Rojas. Es de Villa Gobernador Galvez. La compañera es trabajadora de la salud porque trabaja en el SAMCO de Villa Gobernador Galvez. Felicitaciones, Vane. El número empieza con el 1. El número continúa con el 3. El número continúa con el 3. Termina con el 9. 1.339. 1.339. 1.339. Natalia Albanas es de Venado Tuerto. Trabaja en el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto. Una compañera trabajadora de la salud. Felicitaciones, Nati. El número comienza con el 3. Atención, la bolilla es el 3. El número continúa con el 8. El número termina con el 8. 3.388. Miriam Paola Aguirre. Es de Rosario. Trabaja en la Escuela Isabel La Católica. Felicitaciones, Miriam. Quinto sorteo de la línea vivienda. Que comienza con el número 3. El número continúa con el 0. Mueva la bolilla, mueva. El número continúa con el 8. Y el número termina con el 4. 3.084. Guillermo Ortiz de Los Tábanos. Trabaja en la Escuela Juana Azurduy de esa localidad. Felicitaciones, Guille. Llegamos hasta aquí entonces con este sorteo. Recordar que nos cuidamos entre todos y todas. Protegiendo así a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud que son indispensables. Hasta el próximo miércoles. ATE sortea 5 casas y 5 líneas de refacción por semana.